Hoy venimos a entregar la segunda cuota del programa Vida Digna. Recordemos que este programa nace allá por el año 2010, cuando el censo que se practica en la Argentina determina que en Córdoba había aproximadamente 50.000 casos de vivienda donde las familias o estaban hacinadas o no tenían el baño. Entonces se genera este programa que se llama Vida Digna, que era para la construcción de esa habitación que faltaba en ese hogar para propender a quitar el hacinamiento, o bien para la construcción del baño. En la ciudad de Río Cuarto se llevan entregados ya 465 créditos de este tipo y se van a entregar hoy la segunda cuota de esa tanda de 45 créditos que faltaba la segunda cuota. ¿Con esto se cubriría toda la demanda ligada con sectores sociales que hoy viven en condiciones de hacinamiento, que necesitan otra habitación, un baño? Apuntamos a que se cubra toda la demanda. Seguramente, no nos olvidemos que esto nace en el año 2010 y en el censo del 2010 no se ha repetido ese censo habitacional hasta hoy. Seguramente que después los trabajadores sociales, el acuerdo que requieren los municipios y el Estado provincial para trabajar territorialmente va a demandar la creación de nuevos programas Vida Digna o de nuevas cuotas de Vida Digna, porque seguramente desde el año 2010 de esta parte, alguna de esas situaciones cambia. ¿Cómo debe devolver el beneficiario lo que recibe como préstamo o subsidio para poder construir esa ampliación? Este programa es una parte subsidio y una parte crédito. Es un crédito propiamente dicho para aquel tomador que lo puede devolver, entonces aquella persona que lo pueda devolver, va a devolver en un plazo de 10 años y sin ningún tipo de interés el total de lo que recibió. Aquella persona, aquel tomador de este crédito que tenga un nivel económico que no le permita sobrepasar por muchos montos de pesos la línea de pobreza, va a devolver solamente el 50% y nuestro gobernador y el ministro Rufayla han determinado que quienes no pueden devolver el 100% devolven el 50% y que seamos el resto de los cordobeses de manera solidaria los que pongamos el 50% restante para que todos los cordobeses tengamos condiciones de no tanto hacinamiento, tengamos más baños en Córdoba. Y aquel que esté por debajo del año de pobreza no devolver nada. ¡Gracias!